¡Suscríbete al canal! Por un lado, los lunes tenemos reseñas de libros o de cómic y novelas gráficas alternándose Y por otro lado, los jueves, hablamos de juegos, ya sean de cartas, de mesa, de miniaturas o de rol El tipo de entradas, básicamente podemos decir que también son tres grandes grupos El mayor son las reseñas Coger un juego, un libro, leerlo, comentar de qué va... todo el mundo sabe El segundo tipo es el unboxing o descajamiento que enseñamos por fotografías Cómo es un producto, para que sepáis a qué os vais a enfrentar cuando lleguéis a la tienda Y no digáis, ¿cómo puede estar esto? ¿Qué tipo de materiales tiene? Ya lo sabréis Y finalmente tenemos un actorplay donde pillamos un juego, le damos caña Vamos a ver qué tal, si nos parece sencillo, complicado, nos divertimos, no Y os lo contamos Solo hay un pequeño problema y es que con los juegos de miniaturas no soy muy buena Así que, no seguís mis tácticas, no, en serio, no recomendado Y bueno, para el siguiente día de YouTube, ¿qué es lo que podríais ver? Yo creo que sin lugar a dudas va a ser una reseña de los juegos han comido a mi bebé Este divertido pero cruel juego Dunder es un ser perruno muy mono Pero que es un rey Thor Larga vida al rey Thor Decide que la carne de bebé humano es la más sabrosa de todas Y os manda a por ellos El resultado, dentro de una semana podréis verlo Esperamos no haberos dormido en este primer vídeo en el canal Y si os gusta, pues el próximo día nos vemos ¡Adiós!